LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy en un nuevo capítulo donde tendremos ocasión de nuevo de aprender, de disfrutar de una gran charla con un invitado que hoy bien seguro nos va a inspirar Pero como siempre antes, vayamos por orden porque nos toca descubrir Bueno, primero saludar a David Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, oye, contento Esta mañana he viajado en avión, que esto hay que celebrarlo y aquí estamos, contentos y con ganas en la semana ¿Estás en tierras inglesas aún? Ahora sí, 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 venía de España pero ahora estoy en Inglaterra O sea, en un mismo día has estado por la mañana en España Sí, 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 aparte que como cuando vienes aquí y ganas una hora es como que el día se te hace más largo, lo disfrutas más No, no, desde luego, a ver, muchos de los que nos escucháis nos diréis hombre, pues quizás algo normal, a mí se me hace algo sin duda extraordinario O sea, David se mueve, nos podéis creer, a todos los que lo conocéis y todos los que lo vais conociendo en este podcast se mueve por pasión, por su trabajo, por lo que hace, por lo que comunica y realmente supone un enorme esfuerzo Eso lo digo también por si le notáis un poco la voz tomada Pero bueno, él está aquí al pie del cañón, algo que como siempre es de chapo Tengo que decir eso, es que yo cuando viajo, cuando vengo a Inglaterra viajo por la mañana pronto, que gano una hora y cuando vuelvo, viajo por la noche que entonces, una noche, si pierdes una hora por la noche, no pasa nada Pero eso pasa factura a la voz, porque claro, acabo durmiendo un poquito menos de lo normal Bueno, pero oye, también se te pone voz sexy, que también, ¿no? Al final, oye Bueno, oye, pero a veces la actitud pasa por delante de muchas cosas y también la voz, oye, pues mira, te puedes hacer unas charlas más siluosas Bueno, brogas aparte, ya sabéis que siempre intentamos empezar al menos arrancándoos ya no solo una sonrisa y luego nos inspiramos Pues bien, vamos a por el reto líder de esta semana antes de dar la bienvenida a Kim Zurano, que ya nos espera Adelante Pues mira, seguimos, mes de julio, autoconocimiento Vienen las vacaciones y antes de empezar a desconectar primero vamos a conectar y a conocernos mejor Y esta semana el reto consiste en estar atento a aquellas noticias de medios de comunicación, de telediarios, de internet que te alteran, que te generan, oye, un malestar para que, bueno, empieces a identificar qué es lo que te conmueve lo que te hace estar mejor o lo que te hace estar peor y se trata sencillamente, pues, de analizarnos y ver exactamente qué es lo que nos está, digamos, alterando para a partir de aquí, oye, empezar a construir intentar que nos alteren menos determinadas noticias Así que este es el reto de esta semana Estar atentos a lo que nos altera de los medios de comunicación y de las noticias que nos llegan de amigos o de compañeros Qué bueno, qué bueno Me encanta porque esto me recuerda un poco cuando estaba todo en su pleno apogeo, toda esta situación que nos ha tocado vivir que aún vivimos y que, bueno, seguimos con esa incertidumbre de saber hacia dónde va a derivar todo Pero sí que es verdad que el recuerdo en generar un poco la intención de, bueno, vamos a desconectar un pelín no estemos tan conectados a las noticias porque nos afecta indirectamente más de lo que podemos llegar a imaginar y, por lo tanto, es muy importante lo que nos propone David de detectar exactamente esas, al final, no vibraciones negativas pero, bueno, sí que al menos todas estas cosas que nos pasan alrededor y que, de alguna manera, también nos roban energía y nos impiden focalizarnos en lo que realmente importa que es en uno mismo y, obviamente, en los que nos rodea Muy bien, oye, fantástico este reto líder que nos propones Kim Zurano, ¿cómo estás? Bienvenido Muy buenas Oye, ¿has tenido que desconectarte en algún momento ya un poquito cansado ya de estar escuchando siempre el mismo cántico en las noticias con todo lo que ha pasado o qué? Es que cuando te escuchaba era decirlo y yo era el de que se conectaba al mediodía a la hora de comer y a la hora de cenar las volvía a conectar y hubo un momento que tenía la sensación que siempre era lo mismo y era como, ¿estas son las de ayer o son las de hoy? No, ya no sabía cómo iba y pasé a quemar Netflix, a quemar todas las plataformas para dejar de ver tantas noticias Totalmente de acuerdo Si nos ha ocurrido a todo, yo supongo Claro, claro, al final, oye, quieres estar de alguna forma preparado para lo que venga, pero al final dices oye, pero esto parece un bucle, ¿no? Es como el 24 horas de cualquier canal informativo que al final se repiten, pues bueno, fuera y vamos a un poco a coger aire que buena falta nos hace, ¿no? Fantástico, bueno, pues vamos al lío Kim, ¿qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti ese primer día de la semana? Es una pregunta curiosa, ¿eh? Yo, o yo lo que hago los lunes los lunes vienen de estar relajado el fin de semana y lo que intento de ver es mi agenda entera de la semana porque ahora ya estamos en un momento de estos donde las llamadas y las locuras que este cambio del COVID nos ha traído es que tenemos muchísima más actividad de la que podíamos hacer antes y lo que es para mí el lunes es ese inicio de semana arranco, me la planifico y digo, ok, ahora ya tengo ya sé lo que me viene para mí es como la puesta en marcha el día de vamos a ponernos todos todo en línea, ¿no? Qué bueno Oye, pues sí, la verdad es que poner cierto orden un poco para ir y no dejarse de cosas que, bueno, que ya es lo que dice un poco Kim con ese ritmo que llevamos pues es muy fácil, ¿no? Dejarse cosas olvidadas David, no nos olvidamos eso sí de repasar la trayectoria de nuestro invitado de saber de dónde viene dónde está y a dónde va, ¿no? que al final es un poco y todos esos aprendizajes que le han acompañado por el camino y que también hoy nosotros queremos impregnarnos Adelante Exacto pues vamos a hablar con Kim Kim es fundador de una compañía Paymify que ahora mismo sería oye, pues de las de las startups de moda ¿no? Este año hizo una ronda de 1,2 millones de las que, pues bueno más proyección tiene y aparece en los rankings y en las quinielas de las startups que van a convertirse en empresas grandes y oye, ojalá en lugar de que la compre alguien que sea ella la que crezca y compra empresas y se convierta en líder pero claro Kim, para llegar hasta aquí y evidentemente queda mucho recorrido porque hay que seguir creciendo pero para llegar a que alguien apueste por ti y te invierta pues más de un millón de euros y crea en la compañía hay todo un recorrido y vamos a empezar oye, por el principio de todo vamos a empezar a hablar de valores de creencias ¿no? qué tipo de mensajes qué tipo de valores te dieron y si eso te influyó de alguna forma ¿no? en acabar emprendiendo sí bueno del todo me influyo yo creo que emprendo por lo que por lo que me han educado mis padres mis padres son emprendedores siempre han tenido el negocio familiar en casa hemos tenido restaurantes es decir hostelería pero no uno varios así que ya eran emprendedores en serie a su manera y lo chocante de todo es la parte de cómo me educaron porque ellos lo que me querían transmitir a mí porque habían trabajado mucho la hostelería es muy sacrificada y ellos habían trabajado mucho en cuanto más festivo es más trabajas así que tus días de fiesta con la familia ya te puedes imaginar que habían poquitos porque teníamos mucho trabajo ahí entonces ellos querían que yo estudiara mucho para encontrar un buen trabajo y que no hiciera falta que estuviera haciendo hostelería aunque ellos se habían ganado muy bien la vida siempre haciendo todo lo que estaban haciendo y mi madre me insistía me insistía me perseguía para que me leyera todos los libros de economía todos los libros de emprendimiento para que pudiera yo estar bien formado para lo que me iba a venir y me acuerdo de Padre Rico Padre Pobre donde en el libro te compara el Padre Rico que te dice estudia mucho para encontrar un buen trabajo no, el Padre Pobre te propone esto y el Padre Rico te dice no, no la manera de hacerte rico es haciendo que otros trabajen para ti que el dinero gane dinero y volví a mi madre a decirle cómo es que vosotros me habéis educado siempre como esto porque tal me dice bueno, no lo sabía pero sabía que tú encontrarías tu camino así que ese es uno de esos momentos donde me educaron para estudiar mucho y encontrar un buen trabajo que así lo hice durante un buen tiempo pero cuando llegué a este punto del libro es donde me cambió todo y tú estudiaste ingeniería informática ¿verdad? sí sí, sí soy informático empezaste como informático empezaste trabajando pues en una consultora creo con temas de SAP sí era una consultora de SAP donde cogían en esa época cogían gente como como con sacos y yo y yo entré como consultor SAP pero como consultor de programación pues por mi carrera porque cogían a cualquiera y estuve en esta consultoría hasta un año programando aprendiendo a programar dentro de de ABAP que era el lenguaje de SAP pero rápido me di cuenta que a mí lo que me gustaba era negocio y a mí lo que me gustaba eran las personas que podía estar en contacto y pasé a la parte de funcional donde ahí sí que estabas dentro de SAP pero no pero no era tanto programación pura y oye ¿cómo cómo das el paso? porque tuviste este trabajo estuviste un tiempo pero bueno decides ya emprender tu primer proyecto bastante joven ¿no? cuéntanos a qué edad y cómo fue ese paso y también no sé si tu madre en este caso te apoyó si lo vio claro te dijo oye Kim cuidado a ver si te vas a equivocar no yo estuve siete años como consultor y pasando por muchas fases es decir desde el programador programador hasta llegar a gerente de cliente donde yo llevaba una cuenta de cliente grande y me quemé mucho ahí dentro es decir me quemé pero no solamente por lo que era el trabajo sino porque yo quería hacer lo del famoso entrepreneurship es decir hacer cosas diferentes a lo que a lo que te ponen dentro del corporate ¿no? y no me dejaban no me dejaban no lo veía igual y fue el detonante a decir ok yo me tengo que poner por mi cuenta voy a intentarlo yo empecé con algo con pasión yo empecé antes o sea la monté antes de los 30 era una de las cosas que me quería marcar como hito y empecé con una compañía de desarrollo de apps que era pero hice una compañía de desarrollo de apps sin serio el programador pero porque me apasionaban bajarme apps y descubrir cómo iban y los modelos que podían salir desde ahí y la monté antes de los 30 y me apoyaron todo el mundo me apoyó es súper importante para emprender es muy duro el camino es largo y duro es nunca te lo imaginas y mucha gente cuando está en este momento dice si me hubiesen dicho aquí quizá no lo hubiese empezado a caminar pero por eso necesitas esa parte de pasión y que te apoyen oye a mí me interesa mucho la parte esta de intraemprendedor que claro tú ya tenías esa inquietud pero claro una empresa grande una consultora que erais cientos de personas pues al menos hasta ahora no tenían cintura para adaptarse y yo oye cuánto talento habrán perdido que podrían haber retenido dándoles un proyecto dándoles un espacio seguramente pues como muchas startups de esos 20 que lances pues 15 irán mal pero los 5 que funcionen pueden hacer que que la empresa cambie ¿no? y ¿tú crees que esto ha cambiado? o que las empresas siguen con esa mentalidad de oye hacemos lo que hacemos y aquí que nadie venga con ideas raras que no las vamos a apoyar yo creo que siguen bastante igual de hecho ahora como emprendedor estoy yendo a buscar talento a replicar Kims es decir voy a buscar talento a las consultoras donde intento identificar ese chico joven con muchas ganas que ya lleva 3-4 años en la consultora que se da cuenta de lo encorsetado que está todo y que la evolución que tiene es la del proyecto que le dan y podemos cazar talento ahí o sea las consultoras no están flexibles algunas sí algunas sí que lo están haciendo bien conozco algunas que están haciendo proyectos muy chulos dentro pero no no las tradicionales las grandes consultoras que conocemos todos siguen siendo igual porque su trabajo es vender horas persona esto es lo que hemos hecho hasta ahora y no hay mucho cambio tampoco entonces es una oportunidad para la startup captar también es verdad que cuando estaba yo ahí ahora unos 8 años tampoco había tanto auge en las startups en los últimos 10 años ha habido un cambio fuerte en el mundo startup Barcelona exacto si si no yo diría a nivel a nivel global y cuéntanos entonces haces una primera startup también de para negocios locales si bueno esa fue la primera el primer learning no como dicen los emprendedores buenos que es que en cada uno aprendes como no hacer las cosas entonces mi primera idea fue muy local de conseguir llevar a negocio local el poder poner en un sitio sus ofertas para para atraer clienta a clientela o fidelizarla y montamos bueno primero de los errores montamos todo toda la tecnología con todas las assumptions y luego cuando ya la tienes toda hecha dices me voy a buscar ahora los clientes sin haberlos escuchado y en esta app que tenías que poder abrirla y encontrar negocios alrededor que te estaban poniendo ofertas bueno eran todo descuentos porque no iba a funcionar bien eso bueno chocamos contra que ya habíamos planificado mal porque los propios propietarios no actualizaban sus ofertas o no las subían o no entonces todo el plan se nos vino abajo porque claro teníamos que estar nosotros buscando llamándoles y explicándoles que tenían que poner ofertas recomendándoles qué ofertas hacer y eso no estaba para nada en nuestra idea de negocio como lo habíamos montado pero a mí hay una cosa interesante que es que decidí rápidamente cerrarlo y pasar al siguiente que hiciste es un tema de bodas una aplicación de bodas aquí vamos cambiando de sector sin problema pero que esto es un momento que esto está muy bien porque oye si en este sector no hay oportunidades pues me voy a otro sí bueno te diría que aquí sí que no soy tan agnóstico soy más agnóstico a si yo veo que puede tener sentido y por un lado me puede gustar lo probamos el salto a la de bodas bueno hubo una etapa entremedio pero como nuevo proyecto que lanzaba esa app de bodas la lancé y esta es una historia muy curiosa porque se la expliqué a mi madre y la entendió es decir cuando se la expliqué y lo entendió muy rápido dije uy esta es buena pues entonces si ella lo entiende seguro que ya no es tan complicada como estas cosas que hago yo y era muy simple era poder hacer fotos en un entorno privado que eran esto de la boda y que se pudieran proyectar durante la boda y que los novios las pudieran recolectar y quedárselas y que todo el mundo ¿sabes? el famoso hacemos un dropbox ponemos todas las fotos y las compartimos pues haciéndolo con una app que te lo hacía mucho más más chulo y que además te daba información de lo que iban a hacer y demás me imagino que la idea ahí vendría porque hay un año en la vida que te toca ir a muchas bodas que todos tus amigos se casan y te vendría sí, sí, sí exacto sí, sí, sí era ese momento donde tu alrededor no sé si en ese año hice seis bodas o siete una bueno que en todas ellas participando y ahí fue como si esto lo podíamos hacer de una manera más ágil seguro que sería mucho más simple sí, sí es justamente cuando se nos se nos pasó por ahí sí, ese año siempre yo recuerdo a mí este año yo hubo un fin de semana que tenía una boda el sábado en Valencia y el domingo la costa brava o sea no lo sé ese fin de semana y llegaste a las dos pero la tengo que reconocer que la del domingo estaba zombie pero bueno oye entonces el proyecto no funciona competís con monstruos con empresas muy grandes ¿cómo lo llevabas tú como emprendedor? porque claro era el segundo intento no funciona ahí hay que tener aguante psicológico porque tú a ti era fácil volver al sector privado una empresa que te contratara sin embargo tú persistes sí quizás una de mis mejores cualidades la persistencia la resiliencia quiero lograrlo quiero lograrlo me levanto me caigo me levanto me caigo me levanto además es que fue fue más duro o sea porque en el camino la hipótesis de que arrancamos de nuevo con una hipótesis no validada fue hay que aprender muchas cosas entonces aquí lo que fallamos es que el canal de venta creíamos que se lo podíamos entregar a los restaurantes y que ellos nos iban a poner dentro de sus packs todo muy molón pero no lo hacían así que nos tocó ir a hacer ferias con amigos ferias presenciales en las que venían novios hay ferias de novios y bodas y yo estaba ahí con mi stand y fue durillo la verdad que sí y fue durillo la verdad que sí porque se te habían caído las hipótesis pero sigues ahí intentando y y y claro y luchar contra el grande del sector o sea el grande del sector era bodas y bodas sacó su aplicación que competía contra la nuestra y era como bueno vale esto está siendo ya un poco muy duro pero bueno sí se seguía pero en cada uno vas aprendiendo varias diferentes cosas en realidad y entonces bueno al final ves que esto no funciona pero decides montar una aplicación que se llama Kids que ahí es cuando te conozco yo cuéntanos cuéntanos que era Kids y porque bueno además esto es muy interesante explicar ahora lo explicarás tú pero esto es un poco el famoso discurso de Steve Jobs de conectar los puntos hacia atrás porque sin Kids no existiría Paymeify y sin y sin Happy Day no existía Kids porque al final es un camino fíjate que arrancamos Kids porque cuando nos damos por vencidos decir vale ya está basta de luchar con esto lo que habíamos aprendido en la app de las bodas es que la gente le encantaba tener estos entornos cerrados donde compartir de manera privada o sea en la de las bodas estabas dejando de compartir todo en Instagram sino para tener un entorno cerrado y ahí yo no era padre pero mi socio sí y nos dimos cuenta de los problemas que le pasaba a él en sus grupos de WhatsApp de madres y padres porque los del cole eran un horror para él dijo y oye que en la otra teníamos un chat compartíamos fotos porque no ayudamos a intentar de hacer esta comunicación más ordenada que seguro que todo el mundo lo acoge y en esa sí que intentamos de hacer un poco más el estudio de mercado antes iba a hablar con muchos padres pasarles las encuestas pasarles y escucharles qué es lo que les molesta más qué es lo que y la trabajamos mucho mejor en el pre de hacer la aplicación digamos y bueno tuvo bueno lo que falló fue el modelo de negocio o cómo creíamos que teníamos que crecerlo pero sí que tuvo mucha acogida y mucho la prensa nos llevaron a la tele a explicar qué hacíamos para solucionar los grupos de WhatsApp de madres y padres y tal pero lo que nos falló era que encontrarle un modelo y que nos comparaban con WhatsApp simple es muy duro competir contra el mejor la mejor aplicación más relevante del mercado era como siempre te pedían una funcionalidad que no tenías porque la tenía WhatsApp no porque fuera muy relevante o no sino es que yo ya como la tengo en el WhatsApp me he acostumbrado a esto y ahora no puedo vivir sin no sé te pongo el ejemplo cuando abrías el grupo de chat que estuvieras en el punto del último que habías leído para que luego pudieras encontrarlo no era no era sencillo programarlo bien eso y era como bueno pues te has perdido un trozo de conversación no pasa nada no era súper importante y ahí también bueno nuevos aprendizajes en este camino que ahí es cuando yo te conocí en Conecto que yo recuerdo la llamada que me explicaste el proyecto y dije bueno no sé si te acuerdas lo que yo recuerdo es que este sector no me convence pero el equipo sí vamos a ver qué hacer y tú ahí también te rodeas de mentores tuviste 5 o 6 mentores y mentoras muy muy potentes gente muy buena sin contarme a mí y oye eso de qué te sirvió crees que fue ha sido algo que te ha aportado o recomendarías oye si vas a emprender no hace falta que busques mentores no no al contrario de hecho es el momento donde cambió todo donde te rodeas de gente es decir hay un momento que tú no puedes hacerlo todo y tú no eres bueno en todo y ese primer punto de reconocerlo es el que te permite cambiar y yo cuando entraba en Conector tuve la suerte de que a la hora de seleccionar no habían seleccionado mi proyecto porque no les parecía una gran idea de negocio casi a nadie pero eso me abrió la oportunidad de yo poder elegir a quien quería traer y David yo te elegí a ti porque yo ya te escuchaba desde antes elegí a Anil elegí a Carlos los elegí todos y tuve esa suerte de poderlos elegir y me ayudaron en cada una de esas áreas en las que yo veía necesidad o que me acompañaran que tenía que aprender que tenía que crecer en ello y he aprendido un montón con ellos es decir si yo tuviera que recomendar de hecho cuando Conector está haciendo sus programas me llaman algunos emprendedores que van a entrar y lo explico de la misma manera siempre es decir el programa de aceleración no es tanto el programa no es tanto los mentores sino es el propio emprendedor que se mete ahí para aprovecharlo y si tú aprovechas la red que te puede abrir Conector o puedes aprovechar los mentores que ponen sus horas ponen su tiempo a tu lado para acompañarte y explicarte ahí crecerás mucho te van a ayudar a romper ese techo de cristal que cuando todavía nunca has hecho nada cuesta que alguien confíe en ti la primera vez esos programas te ayudan a romper ese techo pero si tú crees que entras en el programa porque después de seis meses vas a cerrar una ronda de inversión porque muchos pensaban pensan esto yo me meto en un programa que me van a ayudar me lo van a hacer todo y terminando tendré una ronda de inversión pues no tío no no el programa va de ti no va de que termines haciendo una ronda de inversión que va claro al final es lo que tú le pongas o sea lo que tú le quieres dedicar un mentor no te va a perseguir eres tú que tienes que perseguirle pero si tú eres proactivo y vas cumpliendo lo que dices los mentores entonces se van a volcar en ti y van a apoyarte y yo vamos yo siempre recomiendo sobre todo a quien está emprendiendo por primera vez que busque algún programa cualquiera y afortunadamente cada vez hay más y que se rodee pues esto de mentores que le puedan servir entonces bueno sigues con Kit yo recuerdo algún board que te dimos un poquito de caña te apretamos un poco pero bueno caña necesaria o sea caña necesaria o sea tienes que estar abierto a que te hagan challenge a tus hipótesis lo que hemos ido repasando hasta ahora era todos los fact ups que he hecho hasta el momento cada hipótesis que había hecho mal y si no te las planteas o no te dejas que te las planteen estás mal no eres el más listo del mundo no eres el mejor del mundo si no vete al banco a buscar dinero y ya está y vétala entonces si metisteis caña en algunas bastante fuerte pero bueno hay que ver un poco el fondo que al final muchas veces es oye es porque ves el potencial y lo que quieres es que ese proyecto vaya bien y das tu consejo y bueno yo he estado con emprendedores que no te hacen ni caso que ni te escuchan entonces los mentores desconectan y emprendedores como tú que escuchan mucho que son inteligentes que se quedan con la esencia de lo que le dices y luego se ponen a aplicarlo y esto te lleva al final oye a montar Paymify o sea cuéntanos un poco cómo descubres que aquí hay una oportunidad de negocio y qué hacéis cómo estáis avanzando sí esta sí que es historia de libro porque paso de Kids a Paymify de manera natural para mí porque fue como con aprendizajes lo que nos ocurrió en Kids es que lo de los chats todo bien es un nice to have es un qué chulo poder comunicarme de manera más ordenada pero me llevó a trabajar con las escuelas y las ampas y los centros que trabajamos para ellos y nos dijeron oye nuestro problema no es la comunicación como tal sino ayúdanos a cobrar o sea notificar y perseguirnos que no que no nos paguen pero que nos cuesta todo este proceso se estaba haciendo igual que cuando yo iba al cole el niño ponía el dinerito en la mochila hacía de de carrier del dinerito para arriba para abajo vamos a poner X aquí y allá hay muchas personas en este proceso y nos plantean bueno que con escucha activa como dices David pues oye que aquí hay otra cosa que no es solamente y ahí fue hice una nueva batida y me dijeron hombre chicos y con esto de X ahora empiezas a tocar dinero esto sí que cambia del todo porque ya empiezas a tocar el dinero ¿qué pasó? pues que la primera idea nuestra fue ponerla dentro de la app un sitio donde poner la tarjeta pero afrontamos la primera barrera de entrada que eran no todos los padres tenían la aplicación instalada y para notificar los cobros sí que necesitaba llegaba al 100% que cuando eran comunicaciones no pasaba nada entonces ahí nos creamos bueno empezamos a diseñar la base de lo que hoy es uno de los pilares de Paymify que era el Paylink que era un link de pago básicamente que nos permitía identificar cada uno de los pagos de manera univoca y que lo íbamos a enviar por otros canales donde si llegáramos al 100% de los padres que era los SMS y los emails que ahí no necesitaba que nadie tuviera nada instalado y así entregaba a todo el mundo y funcionó súper bien o sea para lo que era su necesidad logramos hacerle una mejora de prácticamente el 500 o el 600% porque no es que no pagaran sino que pagaban siempre tarde y tenías que perseguirlos y en un test de tres meses logramos que todo el mundo pagara a tiempo o prácticamente dentro del tiempo que ellos decían entre el 85 y 90% de las personas lo tenían todo pagado cuando tocaba eso fue como wow funciona la hemos encontrado ya tienes modelo muy bien vamos ahora focalízate y crece y el camino hasta Paymify fue que claro la generalidad nos llamó por oye que interesante esto que estás haciendo en el departamento de educación me parece súper interesante aplicarlo para el cobro de las multas las tasas y los impuestos porque así facilitamos el pago a los usuarios y bueno eso fue un misil un misil a la línea de flotación del barco Kids donde cuando ya te siembran una semillita me explotó la cabeza diciendo wow esto lo puedo llevar mucho más allá que no solamente en los centros y y aún y que seguía con ello era como vale 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 hay que explorar hay que encontrar a ver si hay caso de uso si hay en el sector público si hay en el sector de educación otros sectores qué casos de uso tienen qué puedo resolver con esto de los pagos que estoy haciendo de los links y ahí es donde encontramos por suerte una la telco o sea estamos explorando telco y encontramos el caso de uso de los de los impagos que es lo que un poco uno de los cores que hace Paymify y ahí Quima hay un tema que me parece muy relevante yo recuerdo también que tuvisteis como una una oportunidad con una aerolínea con una propuesta que la hacían de una aplicación y al final supiste focalizar que eso también es importante oye cuando estás en esa fase exploratoria se abren muchas ventanas pero esas ventanas hay que cerrarlas cómo escogiste qué te llevó a escoger Paymify y no la otra opción la simplicidad es decir una de las cosas que o sea el camino es muy difícil yo creo que cuando se lo tuviera que explicar a otra persona es el camino ya es muy difícil de por sí entonces intenta que cada vez que te encuentras una encrucijada el que te parezca más simple porque al final es el que puede tener más probabilidad de que llegues hasta el final de ese camino entonces el de el de la aerolínea David si es verdad era muy bueno era algo de los que estaba en mi cabeza también dándole ahí pero este camino era mucho más simple de ejecutar y y por eso tiramos por eso o sea fue el que vino más natural fue más fácil de ejecutar era algo que podíamos hacer mucho más rápido que no todo lo otro que no suponía un buen cambio y tiramos por ese porque era más simple de tirar pero era buena esa también David y si es que lo recuerdo yo apostaba por la versión Paymify pero decía bueno oye nunca sabes a lo mejor te estoy diciendo yo estoy y me estoy equivocando hay que decir que después con el COVID hubiera sido un desastre porque ninguna aerolínea se hubiera pagado no lo había pensado yo durante el COVID pensaba y si estuviera todavía haciendo kids con los coles todos cerrados madre mía pero no había pensado de las aerolíneas claro oye y entonces ahora qué porque ahora claro sois ya más de 20 personas en el equipo ¿no? proyección de ser probablemente 40-50 en pocos meses ¿cómo lo vives tú esto? ¿te has tenido que preparar? ¿cómo te preparas para ese hipercrecimiento? pues es duro este sí que yo para los que están en las etapas anteriores yo pensaba en la etapa anterior que una vez levantabas tu capital todo iba a ser más fácil en este salto de no, 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 no es todo mucho más complicado todo va muy rápido y ahora lo vivo como que estuviera en el centro de un huracán y que vas a pasar ahí ¿sabes? como en el mago de Oz que veías pasar la casa una vaca va muy rápido todo y lo que lo mejor que puedo hacer y lo mejor que en lo que me he focalizado mucho estos primeros seis meses han sido en conseguir el mejor equipo a mi alrededor que pueda que pueda conseguir de nuevo David tú me ayudaste mucho en oye ¿por qué no pruebas de decirle que se venga contigo? yo ni me imaginaba que me podían decir que sí por ejemplo pero es una de las grandes apuestas es una de las mejores decisiones que estamos tomando ha sido rodearte del mejor equipo ahora ya no va ni de mí ni de Guillem Guillem es mi socio ahora va del equipo es decir ¿quién va a lograr los objetivos que hoy tengo puestos? no soy yo son ellos o sea somos todos juntos pero somos es este equipo que te va a ayudar a que consigáis esto de todos estos objetivos nuevos que te estás marcando y lo vivo o sea es bonito porque es donde quería estar pero va todo tan rápido que hay veces que tienes que poder pararte y decir para un momento como ahora que estamos haciendo esta charla de donde venimos todo lo que hemos conseguido como ha ido hay ratos que es un torbellino y hay ratos que necesitas parar salir a disfrutar los micro wins esto es lo que estamos haciendo ahora micro wins en cada una de ellas vamos a celebrarlo juntos porque porque hay mucho camino todavía por delante exacto y nosotros que lo lo vamos a seguir desde aquí desde lunes inspiradores iremos viendo vuestra evolución nos quedamos sin tiempo Kim nos queda la última pregunta que es a ti quién quién o qué te inspira pues va a sonar muy pelota David pero uno de los primeros que me inspiraba muchísimo fuiste tú cuando arranqué a emprender ese momento donde salgo de de la consultora y quiero entrar en el mundo emprendedor es un shock porque sales de un mundo y entras en otros como si entras en una pantalla y lo que busqué fue referentes encontré a Didacli me pareció también una caña Didacli te encontré a ti encontré a Cristian de By Hours y y y que hoy los tenga cerca es lo que me parece como uno de mis mayores logros entonces me inspiro me inspiro en gente que ha ido consiguiendo cosas y luego me inspiro en los que buscan como yo hacer cosas muy grandes o sea porque lo que estamos intentando hacer ahora no es porque me apasiona esto o este tema o aquel tema sino me apasiona intentar hacer algo grande y algo algo relevante y también busco ejemplos de de este y además es el discurso más motivacional porque te hace falta o sea este de motivacional de auto ¿cómo le llaman? auto bueno automotivacional es muy necesario porque es muy duro el camino así que ok con ganas y con con camino exacto oye siempre hay altos y bajos ¿no? y tienes que tener esa esa automotivación porque cuando emprendes por muy bien que te vayas siempre vas a tener algún algún bajo en la vida también o sea forma parte de la vida lo que pasa es que claro en emprender tienes como más responsabilidad ¿no? y hay gente que depende de de tus decisiones ¿no? de lo que tú hagas y siempre siempre pesa oye Edu Edu yo creo que hubiera sido un usuario muy activo de de Kids porque en el en el cole le dicen que no escriba más en el Whatsapp que esto es broma no hombre a ver sí que es verdad que lo de los lo de los grupos de de Whatsapp en este caso de padres de los colegios dan para una serie para Netflix también o sea hay de todo ¿no? ves todos los perfiles y un poco también respetando obviamente ¿no? todos los personajes ahí cada uno somos un personaje cada uno lleva su mochila con sus cosas sus inseguridades al final tener un hijo no deja de ser una enorme responsabilidad y ahí afloran pues muchas cosas ¿no? a veces nervios miedos risas también ¿no? la cuestión es que bueno de alguna forma todos también no deja de ser como un grupo terapia ¿no? ahí compartimos todas nuestras cosas pero pero sí yo tengo que reconocer que alguna vez doy y con perdón el coñazo en estos grupos para asegurarme de según qué cosas oye es que son pequeños hombre quien nos esté escuchando ¿quién tiene un hijo de 3 o 4 años? hombre es que son pequeñitos pero bueno como los hijos pues al final hacen sufrir toda la vida o sea que tampoco ya me iré acostumbrando a ello que a David ya me lo dijo bueno Kim ha sido un auténtico placer que nos acompañes de verdad nos encantará volver a contar contigo este es un podcast como bien sabéis lleva 5 temporadas ya cerca de 300 entrevistas yo ya voy descontado ya ni acuerdo pero bueno la cosa es que llevamos muchas estamos encantadísimos de que nos hayáis acompañado todos y seguro que tendremos tiempo para una segunda ronda contigo Kim muchísimas gracias y cuídate mucho un placer chicos David nos vamos y bueno oye estamos acabando ya temporada ¿qué les decimos a aquellas inspiradas e inspirados de cara a la jornada que tienen por delante? nada lo primero mira los dos mentores que mencionaba Kim que pueden buscar las entrevistas que los hemos tenido a los dos tanto a Cristian como a Didac así que buscar no sé qué capítulo son yo sé que Didac estuvo al principio un poco más tarde pero los tenéis disponibles y luego nada estar atentos esta semana con el reto líder aquellas noticias que te alteran intentar aprender a dejarlas pasar y nada que esta semana salgáis e inspiréis a la gente a vuestro alrededor suscríbete a nuestro canal de youtube a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en twitter arroba lunes inspirador lunes inspiradores ¡Gracias! 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 Gracias.